Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Fue impactante que Nesliana Tagul decidiera mudarse a la casa de Biura Kozcivit después de dar a luz. La famosa actriz turca Nesliana Tagul dio un vuelco a la agenda de la revista con una decisión sorprendente que tomó recientemente. Después de dar a luz a su primer hijo, Tagul decidió mudarse temporalmente a la casa de su colega y espareja Biura Kozcivit, sorprendiendo tanto a sus fans como al mundo de los medios con este audaz movimiento. La decisión de mudarse a la casa de Biura y su esposa Farijeevzen en lugar de quedarse en su propia casa trajo consigo muchas especulaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que empujaron a Nesliana Tagul a tomar esta extraordinaria decisión? En una entrevista reciente, la famosa actriz puso fin a los rumores explicando los motivos por los que se mudó a la casa de Biura Kozcivit. La razón principal detrás de esta valiente decisión es la profesionalidad y la calidad del equipo de cuidado infantil en el hogar de Biura Kozcivit. Nesliana explicó la situación en su entrevista con estas sorprendentes palabras, las niñeras que trabajan en la casa de Biura Kozcivit son excelentes. Después de hablar con mi esposo, decidimos que sería correcto que nuestro hijo estuviera en un ambiente tan profesional para que pudiera pasar lo mejor en sus primeros meses. Las dificultades de ser madre primeriza y querer lo mejor para su bebé en las primeras etapas de la maternidad llevaron a Nesliana a tomar esta decisión. La salud y la felicidad de mi hijo son mi prioridad número uno, afirmó Atagul, añadiendo que había pensando en todos los detalles sobre este tema. Biura Kozcivit y Fariyevzen trabajan con un gran equipo de cuidados para su hijo Karan en casa. Se sabe que este equipo es experto en desarrollo infantil y muestra gran dedicación para satisfacer las necesidades de las familias. Nesliana Atagul también afirmó que había pasado tiempo con este equipo profesional antes y que confiaba en su experiencia. Al enfatizar la necesidad de brindarle la atención adecuada, especialmente en los primeros meses de su hijo, el actor cree que mudarse temporalmente a la casa de Biura Kozcivit y Fariyevzen es la decisión más lógica durante este periodo. Esta repentina decisión causó gran repercusión, sobre todo con las noticias en los medios sobre la vida familiar de la famosa pareja. La mudanza de Nesliana a casa de Biura Kozcivit, un colega suyo, provocó diversas reacciones entre sus fans. Si bien algunos apoyaron esta decisión, otros no pudieron evitar preguntarse si no habían entendido mal la situación. Mucha gente se pregunta sobre la profundidad de la relación entre Nesliana Atagul y Biura Kozcivit. Los dos actores compartieron el papel principal en la otrora legendaria serie de televisión Kara Sevda, y el amor por los personajes que interpretaron en esta serie mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla. Los rumores de que la historia romántica que tuvo lugar frente a la pantalla también se reflejaba en sus vidas reales fueron ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas en ese momento. Sin embargo, Nesliana afirmó en cada oportunidad que mantenía una relación amistosa con Biura y que sentía un gran respeto por su vida familiar. Esta amistad se ha fortalecido a lo largo de los años y parece que continuará de generación en generación. De hecho, su amistad con Faridye Evcen jugó un papel importante en la decisión de Neslian de mudarse. Atagul afirmó que Faridye le dio muchos consejos valiosos sobre la maternidad y fue un gran apoyo para él durante este difícil proceso. Esta extraordinaria decisión de Neslian Atagul causó gran repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Si bien muchos fanáticos expresaron que Atagul pensó en que era lo mejor para su bebé y que buscar apoyo profesional era una decisión inteligente, algunos comenzaron a cuestionar los posibles efectos que esta decisión podría tener en el matrimonio. Fue especialmente curioso cómo reaccionó su marido ante esta situación. Sin embargo, Neslian respondió claramente a estas especulaciones, es una decisión que tomamos junto con mi marido. Coincidimos en que confiamos el uno en el otro y que nuestro hijo es lo más importante. Todo está bien en casa, estamos pasando por este proceso juntos como familia. Esta declaración enfatizó que no había ningún problema en la relación de pareja y que sus lazos familiares eran fuertes. Neslian Atagul, que actualmente disfruta de la maternidad, también dio una buena noticia a sus fans, ahora mismo estoy cuidando completamente a mi hijo, pero no veo la hora de volver a los sets. Al afirmar que no planea tomar un descanso de su carrera, el actor señaló que regresará a las pantallas cuando sea el momento adecuado. El tiempo que Neslian permanecerá en la casa de Biura Kozcivit será breve. Concluyendo sus palabras diciendo, esta es una solución temporal, el actor se concentra en disfrutar este nuevo periodo de su vida. El poder de los lazos familiares. Este proceso por el que pasó Neslian Atagul no es solo la historia de una mujer que da el paso a la maternidad, sino también una historia que muestra lo importantes que son la amistad, los lazos familiares y la confianza. El apoyo de Biura Kozcivit y Farijevzen ayudó a Neslian a superar este nuevo periodo más fácilmente. Lo que más pasará entre este famoso trío en los próximos días será uno de los temas de los que más hablará la prensa sensacionalista. Ya se espera con impaciencia el día en que Neslian Atagul regrese a las pantallas. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.